Norberto, hijo, lo que te voy a decir es muy importante. Es una cosa de tu bisabuelo, que se la entregó a tu abuelo antes de morir. Tu abuelo me la entregó a mí y yo te lo voy a dar a ti. Es muy importante. ¿Qué es? Es una cita médica. En traumatología. Muchísimas gracias, padre. Había oído hablar de ellas, pero nunca pensé que vería una. ¿Para cuándo es? 15 de mayo de 2066, yo no la podré disfrutarte. Pero mi hijo sí. Gracias, padre. La sanidad española era la envidia del mundo entero. Llegaron los políticos y con los recortes. Han destrozado todo y los pobres sanitarios no pueden dar el servicio que debían de dar. Para eso es tan importante este papel. Lo sé. Y para nosotros, papá, no hay nada. Sí, hijo, sí. Toma. Dale el sobresepia a Lourdes. Toma, que lo llevo, Raúl. Una cita para el podólogo y otra para una analítica. Muchas gracias, papá. Y a mí una cita para una ecografía de próstata. ¿Y qué hago yo con esto? ¿Cómo se nota que siempre les preferiste a ellos, papá? No te vale. A ti no te vale. A ti no te vale. Te vale. Gracias, papá. 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 No, papá, no. No, papá, no. Perdón. Perdón por el retraso. Vengo por una urgencia. ¿Vivía aquí un niño llamado Vicentín con paperas? Vivía. Es mi padre. Acaba de morir. Con 94 años. No habéis podido venir antes. Es que al precio que está la gasolina, hemos tenido que empujar la ambulancia. Pero no se preocupe que llamo ahora mismo a la funeraria. Quiero brindar en este 2023 porque todos consigamos la Copa de la Paz Mundial sin más prórroga ni penales que... ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué mirá, Sumayo?